video grabaron a vigilante hablando con el fantasma de su compañero recién fallecido un vigilante de un centro comercial en bucaramanga colombia fue captado por una cámara de seguridad en el momento en que hablaba con un supuesto fantasma la grabación difundida en instagram muestra el vigilante sentado en una silla y conversando supuestamente con otra persona a las 3 de la tarde llegó el espíritu y lo saludó y si ve que él está hablando con el espíritu y que y las cámaras lo notaron que hablaron solo apenas terminó el día de hablar con el espíritu y eso el compañero se le acercó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo dijo que era que estaba hablando con su tanito y tal y resulta y sale que acaban de informar que el señor se había muerto aunque cabe aclarar que en el lugar no había nadie más el vigilante muy atento al diálogo que tiene hasta se saluda de puño con el otro en medio de la charla al finalizar el aparente encuentro el vigilante continúa revisando su celular y es en ese momento en que uno de sus compañeros le habría preguntado con quién hablaba el vigilante continúa revisando su celular y su compañero al percatarse de lo que observa en la sala de monitoreo de inmediato se comunicó con el guardia compañero con quién estás en el pasillo él responde con don joaquín que estaba haciendo aseo en las escaleras a lo que le responde no hermano te asustaron porque la familia del señor del aseo llamó que él había fallecido ayer dichas declaraciones hicieron que el vigilante se parara de inmediato de la silla muy asustado lo que hacía lejos no hermano te asustado diario diario El video que fue publicado en una cuesta de Instagram tiene más de 21.000 reproducciones en esa red social. El asustado vigilante manifestó que él no sabía que don Joaquín había muerto y que eran muy amigos. ¿Qué opinan de esta última despedida? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.